Muy bien, ha sido increíble, la verdad, es una experiencia maravillosa que creo que nos ha cambiado la perspectiva del arte de nuestros aspectos, un lugar, visitado lugares que son fundamentales en nuestras creencias y en nuestras creencias y lo hemos pensado muy bien. No, la verdad es que ha sido en todos los aspectos crecimiento espiritual, humano, de reconocimiento. Cada uno de los lugares en los que hemos visitado en Israel, este viaje ha sido para Dios, se ha llenado en muchos aspectos de la vida. Definitivamente nos encantan de traer a nuestras hijas bastante, y bueno, pues nada, la gente, la comida, los lugares, la cuestión que te llena todo, desde Jerusalén, Haefas, del Mar, Puerto Mar, de la Corea, muchas experiencias sobre el mundo. ¿Sabían que tenían tantas panzas? Sabíamos que teníamos tantas, sabíamos que los trabajos por acá, a través de las redes sociales, que ya tenemos esta apertura. Sabíamos que teníamos algunos clubes de fans aquí en Israel, pero pues el hecho de ya estar en contacto con ellos y palpar esta situación, la verdad es que nos llena de alegría y de agradecimiento, sobre todo por la gente que nos apoya y apoya lo que hacemos, nuestro trabajo. Y pues es una gran alegría, te digo, no solo el poder tener esa experiencia a nivel personal, a nivel espiritual, sino también ya en una cuestión de trabajo, te digo, conocer y ver a la gente que nos sigue y que nos apoya, es una cosa importante para nosotros. ¿Y en qué proyectos están trabajando? Bueno, yo estoy en una obra de teatro, terminé una novela que se llama Yo no creo en los hombres, acabo de terminar hace un par de meses, y ahora estoy trabajando en una obra de teatro que se llama Porque los hombres aman a las cabronas. Y bueno, ahorita estoy haciendo eso y bueno, disfrutando con mi mujer y con mis hijas. Muy bien, muy bien, ahorita están, sí, están pues extrañándonos también, pero bueno, no, finalmente, el viaje encarciendo muchísimo. Yo ahorita estoy terminando, bueno, termino para que se va a venir en el paraíso, también mucha gente ahora que nos fueron a ver al hotel, me dicen que la ven, tanto por vida, como también hay mucha gente que la ven por internet. Y lo más increíble es que nos encanta acá en español, porque aprenden dentro de las telenovelas, no es eso, eso es increíble, increíble. La verdad es que sí, y bueno, nada, les mandamos un beso enorme a todos y a cada uno de los que nos están viendo, gracias a todos por recibirlos tan increíblemente bien en Israel. Y bueno, pues sigan viendo estos proyectos que de verdad los estamos con nosotros. Shalom, let's a fe y viva. Shalom, let's a fe y viva. Shalom, let's a fe y viva.